Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos como invitada a Beatriz Vidal, Key Movement en Instagram, que se está dedicando a centrar su estudio en el estudio precisamente de la movilidad y sobre ello es sobre lo que vamos a hablar en la entrevista. Antes de empezar tengo que pedir disculpas porque ha sido muy difícil concretar esta entrevista y entonces ha tenido que grabar ella desde Estados Unidos, yo desde España, ella en una Starbucks, entonces se escucha un poco de ruido de fondo, a veces me pongo nervioso y nos trabamos un poco, pero al final creo que el contenido es bastante bueno. Eso sí, igual no está tan ordenado como está en otras entrevistas anteriores y os recomiendo que las veáis completas porque hay muchos conceptos que aunque sean de un sitio puedo haberlos metido en otro, etc. En esta primera parte vamos a ver cuál es el concepto de movilidad, qué diferencia existe entre movilidad y flexibilidad, y también vamos a ver cuánta movilidad necesitas, porque como todo en exceso no tiene por qué ser buena. No me voy a enrollar mucho, os recomiendo seguir a Beatriz, Key Movement y dentro vídeo. Bueno pues hoy estamos aquí con Beatriz Vidal, que la conoceréis en sus redes sociales como Key Movement y precisamente vamos a hablar sobre eso, sobre movimiento, sobre movilidad y lo primero Beatriz es darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación al podcast. La verdad que no te conocía, me seguiste en Instagram y empecé ya a echarle un vistazo a tu perfil, digo, esta niña vale. Y ya pues digo, vamos a invitarla al podcast que seguro que sacamos algo bueno de aquí. Y lo segundo, que a mí no me gusta ser el que presente a los invitados, sino que prefiero que seas tú quien te presente. Así que cuéntanos un poco tu historia, quién eres y por qué crees que te he invitado al podcast. Bueno, pues primero de todo, Carlos, muchas gracias a ti por confiar al final en el trabajo que estoy haciendo. Es un trabajo que llevo realizando desde hace cuatro años y es ahora cuando parece que todas esas semillas que he ido plantando y en donde he decidido apostar mi carrera profesional, ahora es cuando parece que está teniendo su efecto. Entonces, bueno, yo soy profesional del ejercicio físico y de la salud. Yo soy graduada en ciencias de la actividad física y el deporte y he divagado mucho, no te voy a mentir, ¿no? He divagado mucho desde la parte de gestión, parte de entrenamiento y para ir directamente al grano. Como te comentaba antes, desde hace cuatro años soy muy enfocada a lo que es el ámbito de la salud, en conocer perfectamente cómo funciona el cuerpo humano en todos sus sistemas, cómo entran en juego cada uno de ellos. Para saber cómo se producen movimientos en las personas, ¿no? Te lo he comentado antes, pero te lo vuelvo a decir, he tenido mucha, mucha influencia de los americanos. Creo que están bastante más avanzados que nosotros y es una realidad en todos estos aspectos. Y desde entonces pues no he dejado de formarme con ellos, de leer estudios, de tratar de entender esos estudios, ¿no? Al final no es lo que un estudio te diga, sino cómo tú lo interpretes y de leer libros. O sea, creo que es la única manera para al final conseguir entender cómo funciona todo. Y probar, ¿eh? También esto es experiencia. O sea, un estudio te puede decir algo, pero hasta que tú no lo pruebas no vas a saber si es efectivo o no. De hecho, el otro día yo subí mismo un post a Instagram en el que hablaba precisamente de esto, de que un estudio puede orientarte a algo, pero que nunca un estudio te demuestra que algo sea verdad o que no. Porque hay tantas variables que no conocemos y tantas que no podemos controlar, que al final es algo muy aleatorio, que nos puede decir, vale, pues puede haber cierta relación entre esto y esto, pero no te dice esto y esto tienen una relación al 100%, sino que simplemente nos puede restar la incertidumbre, por así decirlo. Sí, efectivamente. Ya depende de cada uno cómo la interprete. O sea, sobre un estudio que lean 20 personas diferentes, ya te digo que esas 20 personas van a tener una interpretación no completamente distinta, ¿no? Pero sí que va a ser diferente en ciertos aspectos. Entonces, bueno, sí que es importante sobre todo dentro del ámbito de la evidencia científica el tener la oportunidad de poder compartir estos conocimientos con el resto de profesionales. porque es lo único que nos va a enriquecer y creo que no hay una verdad absoluta. Sí que hay cosas que se han probado, sí que hay cosas que son ciertas, pero en la mayoría de los casos al final va a depender de la persona a la que se lo apliques, ¿no? Y con qué personas estés trabajando. Estoy muy de acuerdo. Bueno, pues si te parece vamos a empezar un poquito a hablar sobre el tema de la movilidad y primero quiero hablar un poco sobre conceptos generales para que se entienda un poco qué es esto de la movilidad, que creo que hay bastante confusión al respecto. Y lo primero es que nos expliques un poco qué es la movilidad y qué diferencia habría con la flexibilidad de lo que se ha hablado toda la vida. Vale, yo se lo voy a hacer un poco interactivo, ¿no? Entonces, yo me lanzas la pregunta, ¿no? Pero yo te quiero lanzar a ti una pregunta y es, ¿qué entiendes tú por flexibilidad y qué entiendes por movilidad? O si piensas que movilidad, flexibilidad, movimiento, tienen algo que ver fuera de lo que hayas oído ver en redes sociales, ¿eh? O sea, si no, Carlos, ¿cómo lo entiendes? A ver, flexibilidad entiendo. Yo estudia ingeniería, entonces entiendo la flexibilidad como que, por ejemplo, una goma, si tú la estiras, pero necesitas una fuerza externa para que llegue a cierto límite y luego vuelve a su estado inicial. Y la movilidad, la verdad que esto no se estudia en ingeniería, pero por lo que sé, es más o menos la capacidad de ejercer fuerza en todo el rango de movimiento, de una articulación. Entonces, digamos que flexibilidad sería que tú tienes la capacidad de llegar a una parte del rango de movimiento, pero que igual necesitas incluso una fuerza externa, como puede ser apoyarte en el suelo o apoyarte en la pared. Pero cuando hablamos de movilidad, significa que has desarrollado la fuerza también en los rangos más difíciles, al menos en la medida en lo que sea posible. Eso es. Al final, la flexibilidad nos va a permitir utilizar una fuerza externa para poder llevar la articulación a una posición determinada, pero de una manera pasiva, sin ningún tipo de control, ¿no? Entonces, una manera fácil es, por ejemplo, cuando tú te agachas y te vas a tocar o te quieres tocar la punta de los pies, ¿vale? En donde hay una flexión del tronco, es la flexibilidad que tiene cada uno, ¿no? El punto es donde eres capaz de llegar. Bueno, creo que un buen ejemplo de flexibilidad son los bailarines, por ejemplo, la gente de yoga, son personas muy flexibles, o incluso los gimnasas, son personas que, bueno, que tienen esa capacidad para elongar el músculo, ¿vale? Y como muy bien has dicho, la movilidad al final es la capacidad que tú tienes para poder controlar cada uno de esos rangos de movimiento. Tú puedes tener una flexibilidad determinada, pero cuando lo vas a comer en una acción activa, es decir, en una acción voluntaria, hay una diferencia. A no ser que se trabajen los dos por igual, ¿no? De tal manera que la movilidad me va a permitir tener un control neurológico sobre unas determinadas posiciones, para luego poder producir un movimiento. En resumen, se podría decir que la movilidad es algo que tú controlas y la flexibilidad tiene un control externo a ti, ¿no? Eso es. Vale. ¿Y por qué sería importante la movilidad en una persona y, digamos, que sí es bueno llevarlo hasta niveles extremos, esto? Pues, al final, el tener una movilidad óptima nos va a permitir desarrollar, sobre todo, las actividades diarias sin ningún tipo de dolor, molestia, y siendo eficientes y eficaces en nuestros movimientos. Ahora bien, la pregunta de, ¿hay que tener unos rangos extremos? ¿Cuál es óptimo? Mira, sabemos que cada articulación tiene un grado de movilidad y ese es el óptimo que hay que tener. Luego, ¿tener más? Pues, va a depender de la disciplina en la que cada uno se inmersa. Así que es verdad que hay que tener como, entre tu grado óptimo y un extremo, hay que tener como un porcentaje para que yo pueda llegar a ese rango de movimiento sin ningún tipo de esfuerzo, por así decirlo. ¿Vale? Y que exista como ese grado de libertad. ¿Vale? Un espacio. O sea, hay que tener el óptimo más, un poquito más. Vale, ¿el óptimo para ti o el óptimo genérico, el que dices que sería el rango al que tiene que llegar la articulación? El óptimo anatómico. Vale. A ver, un segundo que se había cortado un poco. A ver, y entonces, una cosilla que tengo dudas. Dices que también depende de la disciplina que practiques. Entonces, entiendo por esto que, por ejemplo, un gimnasta sí puede ser muy útil que lleve esta movilidad a rangos extremos, ¿no? Pero, por ejemplo, un powerlister, una persona que hace powerlifting, a lo mejor para un prepanca no es lo más conveniente tener mucha movilidad en los hombros, por ejemplo. Porque va a dejar de aprovechar al hacer el movimiento o en una sentadilla. Mejor me lo pones que puede hacer un poco de rebote. Porque va a dejar de aprovechar la energía elástica que hay al final del rango de movimiento al estar extremadamente... al no llegar a estirarse, digamos, el músculo del todo, ¿no? Al final se trata de que tú tengas un... o sea, en primer lugar, tú necesitas saber los requisitos que requiere cada movimiento. El powerlister tiene unos requisitos determinados, que en este caso es a nivel escapular y a nivel de la articulación glenumeral. Se tienen que... el powerlister tiene que tener la capacidad para controlar el movimiento escapular, ¿no? Y tiene que tener un grado de movimiento en la articulación del hombro. Y tiene que tener la capacidad para controlarlo. Igual que en el caso de la sentadilla. En el caso de la sentadilla entra en juego la articulación del tobillo, entra en juego la rodilla, entra en juego la cabera. Al final, si no hay una buena... si no hay una buena libertad de movimiento y de rotaciones, más un trabajo en ese control de movimiento, entonces al final lo que se va a hacer es estar continuamente compensando. Entonces, se trata de controlar cada uno de los movimientos que se vayan a ejecutar, sabiendo cuáles son los requisitos para cada disciplina. Claro, pero en el caso de que esta movilidad, digamos, o la flexibilidad fuese demasiado grande, ¿puede ser perjudicial a la hora de ejercer fuerza, por ejemplo? Claro, es que cuando tú tienes una... el trabajo de la flexibilidad, al final pierde la capacidad para poder ejercer fuerza. Es decir, que entre estabilidad, fuerza y flexibilidad puede haber una relación inversa, digamos. Sí, y la hay. Yo quiero entenderlo, por ejemplo, en este caso del prep banca, vamos a simplificarlo al máximo como que el pector A fuera una goma elástica. Cuando tú llegas al punto más bajo del recorrido, la goma estaría estirada. Entonces, al tú hacer un poco de esfuerzo, esta energía elástica que tienes acumulada va a emplearse también en levantar la barra. Sin embargo, si tienes una movilidad extrema, no estaría totalmente estirada. ¿Estoy yendo por buen camino con eso? Sí, pero aquí se abren muchas preguntas, ¿no? Y lo vamos a hacer lo más fácil posible porque pueden entrar en debate en muchos términos. Entonces, el powerlifting tiene que tener la flexibilidad suficiente y la movilidad suficiente, en donde en el término movilidad ya entra a un juego la flexibilidad. Es la capacidad de estirarse en músculo y no solamente es que el músculo se estire, sino que la persona tenga la capacidad para controlar esa elongación. ¿Vale? Al final se trata de eso. Es decir, no que yo solamente tenga la capacidad para estirar la mano, sino que yo una vez la tengo estirada, ¿vale? En este caso las palanjas, que tenga la capacidad para mantener esa posición. Vale, entonces se resumiría en tres puntos básicos, por ejemplo, en el caso de un powerlifting, que sería que tenga suficiente movilidad o elasticidad, digamos, que pueda controlar el rango de movimiento en esos puntos que te requiere cada uno de los ejercicios. Y luego habría otro punto, que la verdad que lo tenía ahora mismo en la cabeza y se me acaba de ir. Ah, que sí, que tenga suficiente movilidad en todas las... Escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo, escucha como suena.